Feliz Vigilia Pascual. La luz en la noche es el acontecimiento que hoy vivimos al comienzo de la celebración. Si la iglesia nos invita a vivir esto es porque esta liturgia tan sencilla de la luz nos hace comprender de una manera maravillosa lo que significa la resurrección del Señor. Significa que en medio de las tinieblas aparece la luz y esa luz es Jesucristo. Es Cristo vivo, es Cristo resucitado porque ha disipado las tinieblas de la muerte el último de los enemigos del hombre y el fundamental porque si no somos salvados de la muerte no somos salvados. Y de la misma manera que vemos gracias a esa luz podemos ver en medio de las tinieblas descubrimos también otra cosa maravillosa y es que podemos tomar luz de esa luz. Mejor podemos recibir la luz de la luz y esa luz que es el Señor no sufre ningún detrimento, no pierde nada, comunica lo que es. Cristo vivo es el que nos da la vida, recibimos la vida de él y eso es lo que significa que del girio pascual se puedan encender nuestras candelas. Nosotros recibimos la vida de él. ¿Quiénes formamos la iglesia? Pues los que hemos recibido la vida de Jesús, los que hemos recibido la vida que nos ha dado el Señor glorioso y resucitado, que la hemos recibido como una gracia porque nosotros no tenemos luz, nos la ha dado el Señor. Hemos descubierto como el pueblo, la iglesia, nace de la Pascua y la Pascua permanece porque Cristo está vivo. El Señor que venció la muerte y que ha salido victorioso del sepulcro es el que vive comunicando la vida o el que vive para comunicar la vida y vive comunicando la vida acercándose a los hombres allí donde estamos porque él vive en medio de nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Y este es el gran anuncio. Esto es lo que hay que proclamar y lo que hay que dar a conocer a los hombres. Por eso lo que Dios hace va unido a la palabra que lo proclama, que lo interpreta, que lo da a conocer, que nos hace descubrir el sentido de las obras maravillosas de Dios. ¿Por qué existimos? Porque hemos sido creados. Somos así porque Dios nos ha hecho con sabiduría y amor. No nos ha arrojado aquí a la existencia para que recorramos la vida como buenamente podamos. No, no. La vida es un don maravilloso que hemos recibido del Señor para que podamos alcanzar la vida de Dios. Por eso a las obras que Dios hace, a esa vida que ha entrado en el mundo y que se comunica, viene el don de la palabra que hace proclamar por todos lados que Dios ama al hombre. Dios se ha unido con el hombre para siempre. Dios mismo es hombre para siempre y ha resucitado. Ha vencido todos los males y es el Señor victorioso que nos comunica la vida. Por eso a la luz que ha entrado en las tinieblas va unida a la palabra que lo anuncia, que lo proclama, que lo pregona con el grito del amor, de la victoria, del gozo y de la alegría inenarrable. Por eso en esta noche la liturgia de la palabra tiene esa importancia tan grave, tan fundamental. Esto va unido a los sacramentos, claro que sí, donde Cristo vivo. Ahora en medio del mundo se acerca a nosotros en la sencillez de unos signos que Él ha elegido. Cristo vivo y glorioso, pero escondido a nuestra mirada se hace visible y accesible a nuestros sentidos porque a través de los sacramentos podemos tocar a Dios. A través de los sacramentos el Señor vivo y glorioso nos comunica la vida. Ante todo el sacramento del bautismo en el que un día recibimos la vida del Señor. Si hubiera catecúmenos celebraríamos verdad en la parroquia o en la iglesia el momento donde en medio de la vigilia Jesús aquí y ahora comunicaría la vida a un hermano o a una hermana nuestra. Pero no está aquí la catecúmena sino que está en la catedral. Lo que sí tenemos es el gozo los que estamos aquí de renovar las promesas de nuestro bautismo y de recibir de nuevo la expresión del agua bendita que nos recuerda ese momento donde fuimos engendrados a la vida de Dios. Hoy además llegamos al momento culminante de la liturgia de esa vigilia pascual que es el encuentro con Cristo vivo en la Eucaristía donde el Señor se sacrifica en medio de nosotros donde Él se entrega totalmente. Cristo vivo se nos ofrece y se nos da en comunión para que ese Señor que está vivo podamos recibirlo y podamos llegar a ser una sola cosa con Él. Si Cristo ha resucitado tenemos que ser los hombres y mujeres más alegres del mundo no unos muermos porque tenemos al Señor junto a nosotros. El Señor lo ha vencido todo y nos acompaña siempre en nuestra vida. Va a nuestro lado para guiarnos, para sostenernos en los momentos difíciles, para consolarnos en los momentos duros, para ser nuestra fortaleza, para ser nuestra alegría y para iluminar nuestro caminar. A la vez nos hace testigos de su presencia. Él nos invita a ir por el mundo haciéndonos testigos que como Juan Bautista van por delante anunciando al Señor que viene detrás de sus mensajeros, de los pregoneros de la buena noticia. Y la buena gran noticia, el verdadero evangelio es que Cristo está vivo, que es Señor de vivos y muertos, que es el tesoro escondido. Quien ha descubierto a Cristo ha descubierto el sentido de su vida. Quien no ha descubierto a Cristo todavía no sabe por qué vive y cuál es la verdadera razón de su existir. Gracias una y mil veces Señor porque podemos estar aquí bendiciéndote y alabándote. Gracias porque hemos recibido la mayor de las gracias que es haberte conocido. Te damos las gracias por todo lo que hemos recibido de ti, por todas las bendiciones que palpamos, porque nos acompañas en los momentos duros y difíciles, porque tú eres nuestra fuerza, porque nos haces capaces de afrontar y llevar las cruces de la vida. Gracias Señor porque estás siempre a nuestro lado. Te pedimos por todos los que no te conocen. Claro que sí. Ayúdanos Señor a ser verdaderos testigos de ti, de tu presencia viva. Gracias Señor por poder estar aquí. Y haz Señor que esta liturgia de alabanza, que esta vigilia pascual que vivimos en este año 2023, sea para nosotros una verdadera bendición. Que sea Señor en medio del mundo, luz de la luz que eres tú. Amén.